¡Arriba! ¡Hilo de sol! ¡Arriba! ¡Hilo de sol! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las leyendas de Villanaguas! ¡Gracias! Marcial Merón Sánchez Acá no está Acá no está Che ya no está Y para los baratos de nuevo El son de Alequípa La pobre Seba Yohel Vargas Ok Por acá Gracias a la gente de Alequípa Para los vineros Para el latito Para los vineros Yohel Vargas